El detonante de esta serie de idas y vueltas militares, de ataques y contraataques, tuvo lugar hace un año en Israel, cuando una facción de la milicia de Hamas ingresó a este país secuestrando decenas de personas, hiriendo a otras tantas y asesinando a un número un tanto menor. Y en este contexto, tras cumplirse un año, los embajadores de la ONU en Ginebra se reunieron para conmemorar el primer aniversario del ataque de Hamas en Israel, que, como dijimos, fue el detonante, desencadenó una guerra que corre el riesgo de encender un conflicto mucho más amplio. Esta tensión se respira hace 365 días. Para repasar las cifras de aquel caótico día, 1.200 personas murieron en aquel ataque y otras 250 fueron tomadas como rehenes. Y un año después, todavía son 101 los rehenes que están cautivos por Hamas en la Franja de Gaza. Como sabemos, y venimos detallando de manera permanente, aquí en Canal 26, Israel intensificó su campaña militar en el Líbano, que en los últimos días mató a cientos de personas, hirió a otros miles y desplazó a más de un millón de personas. Israel dice que está apuntando al grupo libanés Hezbollah, respaldado por Irán. El conflicto en el Líbano, que comenzó hace un año con ataques transfronterizos por parte de Hezbollah en solidaridad con Hamas, se expandió rápidamente en las últimas semanas. Estados Unidos y otros aliados apoyaron el derecho de Israel a la legítima defensa, pero Israel enfrentó una amplia condena internacional por sus acciones en Gaza y ahora por todos sus bombardeos en el Líbano.